Amigos, muy buenas noches. Estamos súper emocionados. Tenemos ahora al maestro Ángel Ciro Silvestre García de la Universidad de Jalapa, Veracruz. Y no saben qué honor, qué felicidad siento de haber podido asistir a este increíble y maravilloso espectáculo. Platícanos cómo se desarrolló toda esta idea, qué fue lo que te motivó a formar cada pieza. Impresionante, impresionante. Qué bueno, qué bueno que les gustó. Bueno, mira, en primera quiero darte la primicia que en realidad fue, este programa se está estrenando aquí en Toronto. ¡Wow! Sí, es la primera vez que tenemos un programa relativo a la muerte. El repertorio es Todo es mío y esta idea fue para mostrar cómo vemos a la muerte los mexicanos. Los mexicanos sabemos que un velorio se convierte en fiesta, en pachanga, en comida. Quisimos demostrarlo un poco. Sabemos que nos reímos de la muerte, nos disfrazamos de muerte. Bueno, la idea fue precisamente esa. Todo el mundo cree que nada más ponemos una máscara con lentejuelas y la verdad es que no. La verdad es que nuestros indígenas tienen rituales, tienen ceremoniales que tienen que ver con la muerte. Esa fue la idea y así creció este programa. Qué mejor enlazados que con ese personaje que representa para todos los mexicanos la muerte, que es la Catrina. La vida no, mencionábamos hace rato, no respeta edad, sexo, religión ni nada. Yo, te voy a ser muy sincera, me emocioné tanto en uno donde el muerto se levanta y empieza a ver a sus seres queridos. Entonces, no sé, fue tan, de verdad, tan representativo para mí. Es que te lo agradezco. No, 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 qué bueno que te gustó. Sí, me encantó. Porque eso es lo que nos mantiene a los mexicanos de otra manera y la visión de la muerte. Jorge, zárate, que pase. Véngase, maestro, Jorge, zárate. Acabamos de decir, si de no ser por el metro, Jorge no estaría muy fácil. Claro que sí, muchísimas gracias. Un placer. Un placer. Y dices de lo que hablábamos, de lo que comentábamos en la entrevista anterior. Claro. La calidad del espectáculo de los maestros es uno de los mejores maestros. The Mexican Folks Ballet se presentó hoy con un espectáculo que se llama Pachuco. Pachuco, bueno, se llama Chilango. Ah, Chilango. Oiga, no, es que tienen que venir a verlo. De verdad es una cosa divertida, sensacional. Bueno, este, creo que nuestros artistas locales, perdónenme la palabra, son unos chingones. Chilango. 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 Pachuco. Chilango. Gracias por ver el video. A friend of ours recommended this. I've never been exposed to Mexican culture before. What do you think about it? I thought it was very beautiful, very colorful, very joyous, and also very philosophical. In certain sequences, there is death and there is sorrow, but life goes on, life is joyous. I think it was a great lesson. That one scene where death is introduced, that was very well done. It gave me the shivers, you know, the sound and the... The first one, the very first one. Yes, the very first one where death was introduced, you know, with the different people coming out from the sides, and the music was very... it just evolved something that was, you know, out of this sphere. Gisela is from Ecuador and Nora is mexicana. What did you think of today's show? Well, it was great. It was great and I thank you, Nora, that you have brought me, because the truth is that I have here 30 years, and I have never come to a show of this category. Well, the choreography was incredible, the charisma of the boys, the... Yes, practically all the choreography, 100% was wonderful, the steps of the boys, the music, the spiritual message... It was impressive, it was a lot of impressive. We are going to celebrate our lives, we are going to celebrate our deaths, we remember them, but we also live them. And the quality of the show is impressive, impressive. We recommend this type of event to other people, bring more people canadiens, and I mean, canadiens outside of the Mexicans. Yes, definitely, because it is a way to be able to demonstrate, to be able to share our culture, our rhythm, our passion for our culture. Well, the Día de los Muertos, for the regular, means, well, sorrow, no? O sea, pain, lágrimas, but it's true, it's practically a message that we could change. It's incredible when the girl is crying for the husband, but at the end it's a joy that we have to celebrate, because it's the spirit that is above, practically, the body is already there, so there's no way for it. So it's a message that is profound, it's intense.